Mi cuerpo está sano, mi mente está tranquila y mi espíritu está en paz. Cada célula de mi cuerpo está llena de salud y vitalidad. Estoy lleno de energía y vitalidad y mi mente está tranquila y en paz. Atraigo salud pura y energía positiva a mi vida. Mi sistema inmunológico es fuerte y protege mi cuerpo a la perfección. Alimento mi cuerpo con alimentos saludables y curativos todos los días. Amo y respeto mi cuerpo y lo trato con amabilidad. Estoy agradecido por mi cuerpo sano y lo cuido con amor. Mi mente está centrada y clara y mi cuerpo está relajado y fuerte. Elijo pensamientos que apoyan mi bienestar general. Escucho a mi cuerpo y le doy lo que necesita para una salud óptima. Estoy sano, feliz y radiante. Estoy creciendo constantemente más fuerte, más saludable y más vibrante. Estoy agradecido por mi cuerpo sano y enérgico. Me siento saludable, rica y empoderada. Mi cuerpo sabe cómo curarse a sí mismo y confío en su sabiduría. Soy digna de una buena salud y la busco activamente. Honro mi cuerpo cuidándolo todos los días. Mi mente, cuerpo y espíritu están en perfecto equilibrio. Cada respiración que tomo me llena de vitalidad y bienestar. Irradio buena salud, confianza y calma. Estoy a cargo de mi salud y mi bienestar. Me despierto cada día sintiéndome fuerte y saludable. Estoy libre de dolor y en plena armonía con mi cuerpo. Mi cuerpo es un templo y lo mantengo limpio y vibrante. Soy un imán para la salud, la positividad y el amor. Libero cualquier pensamiento negativo sobre mi cuerpo y abrazo la positividad. Soy digna de una buena salud y energía abundante. Estoy agradecida por la energía y vitalidad que fluye a través de mí. Trato a mi cuerpo con respeto y amabilidad todos los días. Confío en la capacidad de mi cuerpo para curarse y restaurarse a sí mismo. Me encanta cómo se siente mi cuerpo cuando está sano y fuerte. Mi mente y mi cuerpo trabajan juntos en armonía para lograr una salud perfecta. Priorizo mi salud y siempre tomo decisiones que la apoyan. Estoy comprometida a vivir una vida saludable y vibrante. Acepto la sanación en mi vida y confío en el proceso. Estoy en paz con mi cuerpo y sus ritmos naturales. Me perdono por cualquier hábito poco saludable del pasado y elijo seguir adelante con amor. Tengo energía ilimitada y me siento lo mejor posible todos los días. Estoy agradecida por mi cuerpo fuerte y resistente que me acompaña a lo largo de la vida. Mi cuerpo está sano, mi mente está tranquila y mi espíritu está en paz. Cada célula de mi cuerpo está llena de salud y vitalidad. Estoy lleno de energía y vitalidad y mi mente está tranquila y en paz. Atraigo salud pura y energía positiva a mi vida. Mi sistema inmunológico es fuerte y protege mi cuerpo a la perfección. Alimento mi cuerpo con alimentos saludables y curativos todos los días. Amo y respeto mi cuerpo y lo trato con amabilidad. Estoy agradecido por mi cuerpo sano y lo cuido con amor. Mi mente está centrada y clara y mi cuerpo está relajado y fuerte. Elijo pensamientos que apoyan mi bienestar general. Escucho a mi cuerpo y le doy lo que necesita para una salud óptima. Estoy sano, feliz y radiante. Estoy creciendo constantemente más fuerte, más saludable y más vibrante. Estoy agradecido por mi cuerpo sano y enérgico. Me siento saludable, rica y empoderada. Mi cuerpo sabe cómo curarse a sí mismo y confío en su sabiduría. Soy digna de una buena salud y la busco activamente. Honro mi cuerpo cuidándolo todos los días. Mi mente, cuerpo y espíritu están en perfecto equilibrio. Cada respiración que tomo me llena de vitalidad y bienestar. Irradio buena salud, confianza y calma. Estoy a cargo de mi salud y mi bienestar. Me despierto cada día sintiéndome fuerte y saludable. Estoy libre de dolor y en plena armonía con mi cuerpo. Mi cuerpo es un templo y lo mantengo limpio y vibrante. Soy un imán para la salud, la positividad y el amor. Libero cualquier pensamiento negativo sobre mi cuerpo y abrazo la positividad. Soy digna de una buena salud y energía abundante. Estoy agradecida por la energía y vitalidad que fluye a través de mí. Trato a mi cuerpo con respeto y amabilidad todos los días. Confío en la capacidad de mi cuerpo para curarse y restaurarse a sí mismo. Me encanta cómo se siente mi cuerpo cuando está sano y fuerte. Mi mente y mi cuerpo trabajan juntos en armonía para lograr una salud perfecta. Priorizo mi salud y siempre tomo decisiones que la apoyan. Estoy comprometida a vivir una vida saludable y vibrante. Acepto la sanación en mi vida y confío en el proceso. Estoy en paz con mi cuerpo y sus ritmos naturales. Me perdono por cualquier hábito poco saludable del pasado y elijo seguir adelante con amor. Tengo energía ilimitada y me siento lo mejor posible todos los días. Estoy agradecida por mi cuerpo fuerte y resistente que me acompaña a lo largo de la vida. Mi cuerpo está sano, mi mente está tranquila y mi espíritu está en paz. Cada célula de mi cuerpo está llena de salud y vitalidad. Estoy lleno de energía y vitalidad y mi mente está tranquila y en paz. Atraigo salud pura y energía positiva a mi vida. Mi sistema inmunológico es fuerte y protege mi cuerpo a la perfección. Alimento mi cuerpo con alimentos saludables y curativos todos los días. Amo y respeto mi cuerpo y lo trato con amabilidad. Estoy agradecido por mi cuerpo sano y lo cuido con amor. Mi mente está centrada y clara y mi cuerpo está relajado y fuerte. Elijo pensamientos que apoyan mi bienestar general. Escucho a mi cuerpo y le doy lo que necesita para una salud óptima. Estoy sano, feliz y radiante. Estoy creciendo constantemente más fuerte, más saludable y más vibrante. Estoy agradecido por mi cuerpo sano y enérgico. Me siento saludable, rica y empoderada. Mi cuerpo sabe cómo curarse a sí mismo y confío en su sabiduría. Soy digna de una buena salud y la busco activamente. Honro mi cuerpo cuidándolo todos los días. Mi mente, cuerpo y espíritu están en perfecto equilibrio. Cada respiración que tomo me llena de vitalidad y bienestar. Irradio buena salud, confianza y calma. Estoy a cargo de mi salud y mi bienestar. Me despierto cada día sintiéndome fuerte y saludable. Estoy libre de dolor y en plena armonía con mi cuerpo. Mi cuerpo es un templo y lo mantengo limpio y vibrante. Soy un imán para la salud, la positividad y el amor. Libero cualquier pensamiento negativo sobre mi cuerpo y abrazo la positividad. Soy digna de una buena salud y energía abundante. Estoy agradecida por la energía y vitalidad que fluye a través de mí. Trato a mi cuerpo con respeto y amabilidad todos los días. Confío en la capacidad de mi cuerpo para curarse y restaurarse a sí mismo. Me encanta cómo se siente mi cuerpo cuando está sano y fuerte. Mi mente y mi cuerpo trabajan juntos en armonía para lograr una salud perfecta. Priorizo mi salud y siempre tomo decisiones que la apoyan. Estoy comprometida a vivir una vida saludable y vibrante. Acepto la sanación en mi vida y confío en el proceso. Estoy en paz con mi cuerpo y sus ritmos naturales. Me perdono por cualquier hábito poco saludable del pasado y elijo seguir adelante con amor. Tengo energía ilimitada y me siento lo mejor posible todos los días. Estoy agradecida por mi cuerpo fuerte y resistente que me acompaña a lo largo de la vida. Mi cuerpo está sano, mi mente está tranquila y mi espíritu está en paz. Cada célula de mi cuerpo está llena de salud y vitalidad. Estoy lleno de energía y vitalidad y mi mente está tranquila y en paz. Atraigo salud pura y energía positiva a mi vida. Mi sistema inmunológico es fuerte y protege mi cuerpo a la perfección. Alimento mi cuerpo con alimentos saludables y curativos todos los días. Amo y respeto mi cuerpo y lo trato con amabilidad. Estoy agradecido por mi cuerpo sano y lo cuido con amor. Mi mente está centrada y clara y mi cuerpo está relajado y fuerte. Elijo pensamientos que apoyan mi bienestar general. Escucho a mi cuerpo y le doy lo que necesita para una salud óptima. Estoy sano, feliz y radiante. Estoy creciendo constantemente más fuerte, más saludable y más vibrante. Estoy agradecido por mi cuerpo sano y enérgico. Me siento saludable, rica y empoderada. Mi cuerpo sabe cómo curarse a sí mismo y confío en su sabiduría. Soy digna de una buena salud y la busco activamente. Honro mi cuerpo cuidándolo todos los días. Mi mente, cuerpo y espíritu están en perfecto equilibrio. Cada respiración que tomo me llena de vitalidad y bienestar. Irradio buena salud, confianza y calma. Estoy a cargo de mi salud y mi bienestar. Me despierto cada día sintiéndome fuerte y saludable. Estoy libre de dolor y en plena armonía con mi cuerpo. Mi cuerpo es un templo y lo mantengo limpio y vibrante. Soy un imán para la salud, la positividad y el amor. Libero cualquier pensamiento negativo sobre mi cuerpo y abrazo la positividad. Soy digna de una buena salud y energía abundante. Estoy agradecida por la energía y vitalidad que fluye a través de mí. Trato a mi cuerpo con respeto y amabilidad todos los días. Confío en la capacidad de mi cuerpo para curarse y restaurarse a sí mismo. Me encanta cómo se siente mi cuerpo cuando está sano y fuerte. Mi mente y mi cuerpo trabajan juntos en armonía para lograr una salud perfecta. Priorizo mi salud y siempre tomo decisiones que la apoyan. Estoy comprometida a vivir una vida saludable y vibrante. Acepto la sanación en mi vida y confío en el proceso. Estoy en paz con mi cuerpo y sus ritmos naturales. Me perdono por cualquier hábito poco saludable del pasado y elijo seguir adelante con amor. Tengo energía ilimitada y me siento lo mejor posible todos los días. Estoy agradecida por mi cuerpo fuerte y resistente que me acompaña a lo largo de la vida. Mi cuerpo está sano, mi mente está tranquila y mi espíritu está en paz. Cada célula de mi cuerpo está llena de salud y vitalidad. Estoy lleno de energía y vitalidad y mi mente está tranquila y en paz. Atraigo salud pura y energía positiva a mi vida. Mi sistema inmunológico es fuerte y protege mi cuerpo a la perfección. Alimento mi cuerpo con alimentos saludables y curativos todos los días. Amo y respeto mi cuerpo y lo trato con amabilidad. Estoy agradecido por mi cuerpo sano y lo cuido con amor. Mi mente está centrada y clara y mi cuerpo está relajado y fuerte. Elijo pensamientos que apoyan mi bienestar general. Escucho a mi cuerpo y le doy lo que necesita para una salud óptima. Estoy sano, feliz y radiante. Estoy creciendo constantemente más fuerte, más saludable y más vibrante. Estoy agradecido por mi cuerpo sano y enérgico. Me siento saludable, rica y empoderada. Mi cuerpo sabe cómo curarse a sí mismo y confío en su sabiduría. Soy digna de una buena salud y la busco activamente. Honro mi cuerpo cuidándolo todos los días. Mi mente, cuerpo y espíritu están en perfecto equilibrio. Cada respiración que tomo me llena de vitalidad y bienestar. Irradio buena salud, confianza y calma. Estoy a cargo de mi salud y mi bienestar. Me despierto cada día sintiéndome fuerte y saludable. Estoy libre de dolor y en plena armonía con mi cuerpo. Mi cuerpo es un templo y lo mantengo limpio y vibrante. Soy un imán para la salud, la positividad y el amor. Libero cualquier pensamiento negativo sobre mi cuerpo y abrazo la positividad. Soy digna de una buena salud y energía abundante. Estoy agradecida por la energía y vitalidad que fluye a través de mí. Trato a mi cuerpo con respeto y amabilidad todos los días. Confío en la capacidad de mi cuerpo para curarse y restaurarse a sí mismo. Me encanta cómo se siente mi cuerpo cuando está sano y fuerte. Mi mente y mi cuerpo trabajan juntos en armonía para lograr una salud perfecta. Priorizo mi salud y siempre tomo decisiones que la apoyan. Estoy comprometida a vivir una vida saludable y vibrante. Acepto la sanación en mi vida y confío en el proceso. Estoy en paz con mi cuerpo y sus ritmos naturales. Me perdono por cualquier hábito poco saludable del pasado y elijo seguir adelante con amor. Tengo energía ilimitada y me siento lo mejor posible todos los días. Estoy agradecida por mi cuerpo fuerte y resistente que me acompaña a lo largo de la vida. Mi cuerpo está sano, mi mente está tranquila y mi espíritu está en paz. Cada célula de mi cuerpo está llena de salud y vitalidad. Estoy lleno de energía y vitalidad y mi mente está tranquila y en paz. Atraigo salud pura y energía positiva a mi vida. Mi sistema inmunológico es fuerte y protege mi cuerpo a la perfección. Alimento mi cuerpo con alimentos saludables y curativos todos los días. Amo y respeto mi cuerpo y lo trato con amabilidad. Estoy agradecido por mi cuerpo sano y lo cuido con amor. Mi mente está centrada y clara y mi cuerpo está relajado y fuerte. Elijo pensamientos que apoyan mi bienestar general. Escucho a mi cuerpo y le doy lo que necesita para una salud óptima. Estoy sano, feliz y radiante. Estoy creciendo constantemente más fuerte, más saludable y más vibrante. Estoy agradecido por mi cuerpo sano y enérgico. Me siento saludable, rica y empoderada. Mi cuerpo sabe cómo curarse a sí mismo y confío en su sabiduría. Soy digna de una buena salud y la busco activamente. Honro mi cuerpo cuidándolo todos los días. Mi mente, cuerpo y espíritu están en perfecto equilibrio. Cada respiración que tomo me llena de vitalidad y bienestar. Irradio buena salud, confianza y calma. Estoy a cargo de mi salud y mi bienestar. Me despierto cada día sintiéndome fuerte y saludable. Estoy libre de dolor y en plena armonía con mi cuerpo. Mi cuerpo es un templo y lo mantengo limpio y vibrante. Soy un imán para la salud, la positividad y el amor. Libero cualquier pensamiento negativo sobre mi cuerpo y abrazo la positividad. Soy digna de una buena salud y energía abundante. Estoy agradecida por la energía y vitalidad que fluye a través de mí. Trato a mi cuerpo con respeto y amabilidad todos los días. Confío en la capacidad de mi cuerpo para curarse y restaurarse a sí mismo. Me encanta cómo se siente mi cuerpo cuando está sano y fuerte. Mi mente y mi cuerpo trabajan juntos en armonía para lograr una salud perfecta. Priorizo mi salud y siempre tomo decisiones que la apoyan. Estoy comprometida a vivir una vida saludable y vibrante. Acepto la sanación en mi vida y confío en el proceso. Estoy en paz con mi cuerpo y sus ritmos naturales. Me perdono por cualquier hábito poco saludable del pasado y elijo seguir adelante con amor. Tengo energía ilimitada y me siento lo mejor posible todos los días. Estoy agradecida por mi cuerpo fuerte y resistente que me acompaña a lo largo de la vida. Mi cuerpo está sano, mi mente está tranquila y mi espíritu está en paz. Cada célula de mi cuerpo está llena de salud y vitalidad. Estoy lleno de energía y vitalidad y mi mente está tranquila y en paz. Atraigo salud pura y energía positiva a mi vida. Mi sistema inmunológico es fuerte y protege mi cuerpo a la perfección. Alimento mi cuerpo con alimentos saludables y curativos todos los días. Amo y respeto mi cuerpo y lo trato con amabilidad. Estoy agradecido por mi cuerpo sano y lo cuido con amor. Mi mente está centrada y clara y mi cuerpo está relajado y fuerte. Elijo pensamientos que apoyan mi bienestar general. Escucho a mi cuerpo y le doy lo que necesita para una salud óptima. Estoy sano, feliz y radiante. Estoy creciendo constantemente más fuerte, más saludable y más vibrante. Estoy agradecido por mi cuerpo sano y enérgico. Me siento saludable, rica y empoderada. Mi cuerpo sabe cómo curarse a sí mismo y confío en su sabiduría. Soy digna de una buena salud y la busco activamente. Honro mi cuerpo cuidándolo todos los días. Mi mente, cuerpo y espíritu están en perfecto equilibrio. Cada respiración que tomo me llena de vitalidad y bienestar. Irradio buena salud, confianza y calma. Estoy a cargo de mi salud y mi bienestar. Me despierto cada día sintiéndome fuerte y saludable. Estoy libre de dolor y en plena armonía con mi cuerpo. Mi cuerpo es un templo y lo mantengo limpio y vibrante. Soy un imán para la salud, la positividad y el amor. Libero cualquier pensamiento negativo sobre mi cuerpo y abrazo la positividad. Soy digna de una buena salud y energía abundante. Estoy agradecida por la energía y vitalidad que fluye a través de mí. Trato a mi cuerpo con respeto y amabilidad todos los días. Confío en la capacidad de mi cuerpo para curarse y restaurarse a sí mismo. Me encanta cómo se siente mi cuerpo cuando está sano y fuerte. Mi mente y mi cuerpo trabajan juntos en armonía para lograr una salud perfecta. Priorizo mi salud y siempre tomo decisiones que la apoyan. Estoy comprometida a vivir una vida saludable y vibrante. Acepto la sanación en mi vida y confío en el proceso. Estoy en paz con mi cuerpo y sus ritmos naturales. Me perdono por cualquier hábito poco saludable del pasado y elijo seguir adelante con amor. Tengo energía ilimitada y me siento lo mejor posible todos los días. Estoy agradecida por mi cuerpo fuerte y resistente que me acompaña a lo largo de la vida. Mi cuerpo está sano, mi mente está tranquila y mi espíritu está en paz. Cada célula de mi cuerpo está llena de salud y vitalidad. Estoy lleno de energía y vitalidad y mi mente está tranquila y en paz. Atraigo salud pura y energía positiva a mi vida. Mi sistema inmunológico es fuerte y protege mi cuerpo a la perfección. Alimento mi cuerpo con alimentos saludables y curativos todos los días. Amo y respeto mi cuerpo y lo trato con amabilidad. Estoy agradecido por mi cuerpo sano y lo cuido con amor. Mi mente está centrada y clara y mi cuerpo está relajado y fuerte. Elijo pensamientos que apoyan mi bienestar general. Escucho a mi cuerpo y le doy lo que necesita para una salud óptima. Estoy sano, feliz y radiante. Estoy creciendo constantemente más fuerte, más saludable y más vibrante. Estoy agradecido por mi cuerpo sano y enérgico. Me siento saludable, rica y empoderada. Mi cuerpo sabe cómo curarse a sí mismo y confío en su sabiduría. Soy digna de una buena salud y la busco activamente. Honro mi cuerpo cuidándolo todos los días. Mi mente, cuerpo y espíritu están en perfecto equilibrio. Cada respiración que tomo me llena de vitalidad y bienestar. Irradio buena salud, confianza y calma. Estoy a cargo de mi salud y mi bienestar. Me despierto cada día sintiéndome fuerte y saludable. Estoy libre de dolor y en plena armonía con mi cuerpo. Mi cuerpo es un templo y lo mantengo limpio y vibrante. Soy un imán para la salud, la positividad y el amor. Libero cualquier pensamiento negativo sobre mi cuerpo y abrazo la positividad. Soy digna de una buena salud y energía abundante. Estoy agradecida por la energía y vitalidad que fluye a través de mí. Trato a mi cuerpo con respeto y amabilidad todos los días. Confío en la capacidad de mi cuerpo para curarse y restaurarse a sí mismo. Me encanta cómo se siente mi cuerpo cuando está sano y fuerte. Mi mente y mi cuerpo trabajan juntos en armonía para lograr una salud perfecta. Priorizo mi salud y siempre tomo decisiones que la apoyan. Estoy comprometida a vivir una vida saludable y vibrante. Acepto la sanación en mi vida y confío en el proceso. Estoy en paz con mi cuerpo y sus ritmos naturales. Me perdono por cualquier hábito poco saludable del pasado y elijo seguir adelante con amor. Tengo energía ilimitada y me siento lo mejor posible todos los días. Estoy agradecida por mi cuerpo fuerte y resistente que me acompaña a lo largo de la vida. Mi cuerpo está sano, mi mente está tranquila y mi espíritu está en paz. Cada célula de mi cuerpo está llena de salud y vitalidad. Estoy lleno de energía y vitalidad y mi mente está tranquila y en paz. Atraigo salud pura y energía positiva a mi vida. Mi sistema inmunológico es fuerte y protege mi cuerpo a la perfección. Alimento mi cuerpo con alimentos saludables y curativos todos los días. Amo y respeto mi cuerpo y lo trato con amabilidad. Estoy agradecido por mi cuerpo sano y lo cuido con amor. Mi mente está centrada y clara y mi cuerpo está relajado y fuerte. Elijo pensamientos que apoyan mi bienestar general. Escucho a mi cuerpo y le doy lo que necesita para una salud óptima. Estoy sano, feliz y radiante. Estoy creciendo constantemente más fuerte, más saludable y más vibrante. Estoy agradecido por mi cuerpo sano y enérgico. Me siento saludable, rica y empoderada. Mi cuerpo sabe cómo curarse a sí mismo y confío en su sabiduría. Soy digna de una buena salud y la busco activamente. Honro mi cuerpo cuidándolo todos los días. Mi mente, cuerpo y espíritu están en perfecto equilibrio. Cada respiración que tomo me llena de vitalidad y bienestar. Irradio buena salud, confianza y calma. Estoy a cargo de mi salud y mi bienestar. Me despierto cada día sintiéndome fuerte y saludable. Estoy libre de dolor y en plena armonía con mi cuerpo. Mi cuerpo es un templo y lo mantengo limpio y vibrante. Soy un imán para la salud, la positividad y el amor. Libero cualquier pensamiento negativo sobre mi cuerpo y abrazo la positividad. Soy digna de una buena salud y energía abundante. Estoy agradecida por la energía y vitalidad que fluye a través de mí. Trato a mi cuerpo con respeto y amabilidad todos los días. Confío en la capacidad de mi cuerpo para curarse y restaurarse a sí mismo. Me encanta cómo se siente mi cuerpo cuando está sano y fuerte. Mi mente y mi cuerpo trabajan juntos en armonía para lograr una salud perfecta. Priorizo mi salud y siempre tomo decisiones que la apoyan. Estoy comprometida a vivir una vida saludable y vibrante. Acepto la sanación en mi vida y confío en el proceso. Estoy en paz con mi cuerpo y sus ritmos naturales. Me perdono por cualquier hábito poco saludable del pasado y elijo seguir adelante con amor. Tengo energía ilimitada y me siento lo mejor posible todos los días. Estoy agradecida por mi cuerpo fuerte y resistente que me acompaña a lo largo de la vida. Mi cuerpo está sano, mi mente está tranquila y mi espíritu está en paz. Cada célula de mi cuerpo está llena de salud y vitalidad. Estoy lleno de energía y vitalidad y mi mente está tranquila y en paz. Atraigo salud pura y energía positiva a mi vida. Mi sistema inmunológico es fuerte y protege mi cuerpo a la perfección. Alimento mi cuerpo con alimentos saludables y curativos todos los días. Amo y respeto mi cuerpo y lo trato con amabilidad. Estoy agradecido por mi cuerpo sano y lo cuido con amor. Mi mente está centrada y clara y mi cuerpo está relajado y fuerte. Elijo pensamientos que apoyan mi bienestar general. Escucho a mi cuerpo y le doy lo que necesita para una salud óptima. Estoy sano, feliz y radiante. Estoy creciendo constantemente más fuerte, más saludable y más vibrante. Estoy agradecido por mi cuerpo sano y enérgico. Me siento saludable, rica y empoderada. Mi cuerpo sabe cómo curarse a sí mismo y confío en su sabiduría. Soy digna de una buena salud y la busco activamente. Honro mi cuerpo cuidándolo todos los días. Mi mente, cuerpo y espíritu están en perfecto equilibrio. Cada respiración que tomo me llena de vitalidad y bienestar. Irradio buena salud, confianza y calma. Estoy a cargo de mi salud y mi bienestar. Me despierto cada día sintiéndome fuerte y saludable. Estoy libre de dolor y en plena armonía con mi cuerpo. Mi cuerpo es un templo y lo mantengo limpio y vibrante. Soy un imán para la salud, la positividad y el amor. Libero cualquier pensamiento negativo sobre mi cuerpo y abrazo la positividad. Soy digna de una buena salud y energía abundante. Estoy agradecida por la energía y vitalidad que fluye a través de mí. Trato a mi cuerpo con respeto y amabilidad todos los días. Confío en la capacidad de mi cuerpo para curarse y restaurarse a sí mismo. Me encanta cómo se siente mi cuerpo cuando está sano y fuerte. Mi mente y mi cuerpo trabajan juntos en armonía para lograr una salud perfecta. Priorizo mi salud y siempre tomo decisiones que la apoyan. Estoy comprometida a vivir una vida saludable y vibrante. Acepto la sanación en mi vida y confío en el proceso. Estoy en paz con mi cuerpo y sus ritmos naturales. Me perdono por cualquier hábito poco saludable del pasado y elijo seguir adelante con amor. Tengo energía ilimitada y me siento lo mejor posible todos los días. Estoy agradecida por mi cuerpo fuerte y resistente que me acompaña a lo largo de la vida. Mi cuerpo está sano, mi mente está tranquila y mi espíritu está en paz. Cada célula de mi cuerpo está llena de salud y vitalidad. Estoy lleno de energía y vitalidad y mi mente está tranquila y en paz. Atraigo salud pura y energía positiva a mi vida. Mi sistema inmunológico es fuerte y protege mi cuerpo a la perfección. Alimento mi cuerpo con alimentos saludables y curativos todos los días. Amo y respeto mi cuerpo y lo trato con amabilidad. Estoy agradecido por mi cuerpo sano y lo cuido con amor. Mi mente está centrada y clara y mi cuerpo está relajado y fuerte. Elijo pensamientos que apoyan mi bienestar general. Escucho a mi cuerpo y le doy lo que necesita para una salud óptima. Estoy sano, feliz y radiante. Estoy creciendo constantemente más fuerte, más saludable y más vibrante. Estoy agradecido por mi cuerpo sano y enérgico. Me siento saludable, rica y empoderada. Mi cuerpo sabe cómo curarse a sí mismo y confío en su sabiduría. Soy digna de una buena salud y la busco activamente. Honro mi cuerpo cuidándolo todos los días. Mi mente, cuerpo y espíritu están en perfecto equilibrio. Cada respiración que tomo me llena de vitalidad y bienestar. Irradio buena salud, confianza y calma. Estoy a cargo de mi salud y mi bienestar. Me despierto cada día sintiéndome fuerte y saludable. Estoy libre de dolor y en plena armonía con mi cuerpo. Mi cuerpo es un templo y lo mantengo limpio y vibrante. Soy un imán para la salud, la positividad y el amor. Libero cualquier pensamiento negativo sobre mi cuerpo y abrazo la positividad. Soy digna de una buena salud y energía abundante. Estoy agradecida por la energía y vitalidad que fluye a través de mí. Trato a mi cuerpo con respeto y amabilidad todos los días. Confío en la capacidad de mi cuerpo para curarse y restaurarse a sí mismo. Me encanta cómo se siente mi cuerpo cuando está sano y fuerte. Mi mente y mi cuerpo trabajan juntos en armonía para lograr una salud perfecta. Priorizo mi salud y siempre tomo decisiones que la apoyan. Estoy comprometida a vivir una vida saludable y vibrante. Acepto la sanación en mi vida y confío en el proceso. Estoy en paz con mi cuerpo y sus ritmos naturales. Me perdono por cualquier hábito poco saludable del pasado y elijo seguir adelante con amor. Tengo energía ilimitada y me siento lo mejor posible todos los días. Estoy agradecida por mi cuerpo fuerte y resistente que me acompaña a lo largo de la vida. Mi cuerpo está sano, mi mente está tranquila y mi espíritu está en paz. Cada célula de mi cuerpo está llena de salud y vitalidad. Estoy lleno de energía y vitalidad y mi mente está tranquila y en paz. Atraigo salud pura y energía positiva a mi vida. Mi sistema inmunológico es fuerte y protege mi cuerpo a la perfección. Alimento mi cuerpo con alimentos saludables y curativos todos los días. Amo y respeto mi cuerpo y lo trato con amabilidad. Estoy agradecido por mi cuerpo sano y lo cuido con amor. Mi mente está centrada y clara y mi cuerpo está relajado y fuerte. Elijo pensamientos que apoyan mi bienestar general. Escucho a mi cuerpo y le doy lo que necesita para una salud óptima. Estoy sano, feliz y radiante. Estoy creciendo constantemente más fuerte, más saludable y más vibrante. Estoy agradecido por mi cuerpo sano y enérgico. Me siento saludable, rica y empoderada. Mi cuerpo sabe cómo curarse a sí mismo y confío en su sabiduría. Soy digna de una buena salud y la busco activamente. Honro mi cuerpo cuidándolo todos los días. Mi mente, cuerpo y espíritu están en perfecto equilibrio. Cada respiración que tomo me llena de vitalidad y bienestar. Irradio buena salud, confianza y calma. Estoy a cargo de mi salud y mi bienestar. Me despierto cada día sintiéndome fuerte y saludable. Estoy libre de dolor y en plena armonía con mi cuerpo. Mi cuerpo es un templo y lo mantengo limpio y vibrante. Soy un imán para la salud, la positividad y el amor. Libero cualquier pensamiento negativo sobre mi cuerpo y abrazo la positividad. Soy digna de una buena salud y energía abundante. Estoy agradecida por la energía y vitalidad que fluye a través de mí. Trato a mi cuerpo con respeto y amabilidad todos los días. Confío en la capacidad de mi cuerpo para curarse y restaurarse a sí mismo. Me encanta cómo se siente mi cuerpo cuando está sano y fuerte. Mi mente y mi cuerpo trabajan juntos en armonía para lograr una salud perfecta. Priorizo mi salud y siempre tomo decisiones que la apoyan. Estoy comprometida a vivir una vida saludable y vibrante. Acepto la sanación en mi vida y confío en el proceso. Estoy en paz con mi cuerpo y sus ritmos naturales. Me perdono por cualquier hábito poco saludable del pasado y elijo seguir adelante con amor. Tengo energía ilimitada y me siento lo mejor posible todos los días. Estoy agradecida por mi cuerpo fuerte y resistente que me acompaña a lo largo de la vida. Mi cuerpo está sano, mi mente está tranquila y mi espíritu está en paz. Cada célula de mi cuerpo está llena de salud y vitalidad. Estoy lleno de energía y vitalidad. Y mi mente está tranquila y en paz. Atraigo salud pura y energía positiva a mi vida. Mi sistema inmunológico es fuerte y protege mi cuerpo a la perfección. Alimento mi cuerpo con alimentos saludables y curativos todos los días. Amo y respeto mi cuerpo y lo trato con amabilidad. Estoy agradecido por mi cuerpo sano y lo cuido con amor. Mi mente está centrada y clara y mi cuerpo está relajado y fuerte. Elijo pensamientos que apoyan mi bienestar general. Escucho a mi cuerpo y le doy lo que necesita para una salud óptima. Estoy sano, feliz y radiante. Estoy creciendo constantemente más fuerte, más saludable y más vibrante. Estoy agradecido por mi cuerpo sano y enérgico. Me siento saludable, rica y empoderada. Mi cuerpo sabe cómo curarse a sí mismo y confío en su sabiduría. Soy digna de una buena salud y la busco activamente. Honro mi cuerpo cuidándolo todos los días. Mi mente, cuerpo y espíritu están en perfecto equilibrio. Cada respiración que tomo me llena de vitalidad y bienestar. Irradio buena salud, confianza y calma. Estoy a cargo de mi salud y mi bienestar. Me despierto cada día sintiéndome fuerte y saludable. Estoy libre de dolor y en plena armonía con mi cuerpo. Mi cuerpo es un templo y lo mantengo limpio y vibrante. Soy un imán para la salud, la positividad y el amor. Libero cualquier pensamiento negativo sobre mi cuerpo y abrazo la positividad. Soy digna de una buena salud y energía abundante. Estoy agradecida por la energía y vitalidad que fluye a través de mí. Trato a mi cuerpo con respeto y amabilidad todos los días. Confío en la capacidad de mi cuerpo para curarse y restaurarse a sí mismo. Me encanta cómo se siente mi cuerpo cuando está sano y fuerte. Mi mente y mi cuerpo trabajan juntos en armonía para lograr una salud perfecta. Priorizo mi salud y siempre tomo decisiones que la apoyan. Estoy comprometida a vivir una vida saludable y vibrante. Acepto la sanación en mi vida y confío en el proceso. Estoy en paz con mi cuerpo y sus ritmos naturales. Me perdono por cualquier hábito poco saludable del pasado y elijo seguir adelante con amor. Tengo energía ilimitada y me siento lo mejor posible todos los días. Estoy agradecida por mi cuerpo fuerte y resistente que me acompaña a lo largo de la vida. Mi cuerpo está sano, mi mente está tranquila y mi espíritu está en paz. Cada célula de mi cuerpo está llena de salud y vitalidad. Estoy lleno de energía y vitalidad y mi mente está tranquila y en paz. Atraigo salud pura y energía positiva a mi vida. Mi sistema inmunológico es fuerte y protege mi cuerpo a la perfección. Alimento mi cuerpo con alimentos saludables y curativos todos los días. Amo y respeto mi cuerpo. Y lo trato con amabilidad. Estoy agradecido por mi cuerpo sano y lo cuido con amor. Mi mente está centrada y clara y mi cuerpo está relajado y fuerte. Elijo pensamientos que apoyan mi bienestar general. Escucho a mi cuerpo y le doy lo que necesita para una salud óptima. Estoy sano, feliz y radiante. Estoy creciendo constantemente más fuerte, más saludable y más vibrante. Estoy agradecido por mi cuerpo sano y enérgico. Me siento saludable, rica y empoderada. Mi cuerpo sabe cómo curarse a sí mismo y confío en su sabiduría. Soy digna de una buena salud y la busco activamente. Honro mi cuerpo cuidándolo todos los días. Mi mente, cuerpo y espíritu están en perfecto equilibrio. Cada respiración que tomo me llena de vitalidad y bienestar. Irradio buena salud, confianza y calma. Estoy a cargo de mi salud y mi bienestar. Me despierto cada día sintiéndome fuerte y saludable. Estoy libre de dolor y en plena armonía con mi cuerpo. Mi cuerpo es un templo y lo mantengo limpio y vibrante. Soy un imán para la salud, la positividad y el amor. Libero cualquier pensamiento negativo sobre mi cuerpo y abrazo la positividad. Soy digna de una buena salud y energía abundante. Estoy agradecida por la energía y vitalidad que fluye a través de mí. Trato a mi cuerpo con respeto y amabilidad todos los días. Confío en la capacidad de mi cuerpo para curarse y restaurarse a sí mismo. Me encanta cómo se siente mi cuerpo cuando está sano y fuerte. Mi mente y mi cuerpo trabajan juntos en armonía para lograr una salud perfecta. Priorizo mi salud y siempre tomo decisiones que la apoyan. Estoy comprometida a vivir una vida saludable y vibrante. Acepto la sanación en mi vida y confío en el proceso. Estoy en paz con mi cuerpo y sus ritmos naturales. Me perdono por cualquier hábito poco saludable del pasado y elijo seguir adelante con amor. Tengo energía ilimitada y me siento lo mejor posible todos los días. Estoy agradecida por mi cuerpo fuerte y resistente que me acompaña a lo largo de la vida. Mi cuerpo está sano, mi mente está tranquila y mi espíritu está en paz. Cada célula de mi cuerpo está llena de salud y vitalidad. Estoy lleno de energía y vitalidad y mi mente está tranquila y en paz. Atraigo salud pura y energía positiva a mi vida. Mi sistema inmunológico es fuerte y protege mi cuerpo a la perfección. Alimento mi cuerpo con alimentos saludables y curativos todos los días. Amo y respeto mi cuerpo y lo trato con amabilidad. Estoy agradecido por mi cuerpo sano y lo cuido con amor. Mi mente está centrada y clara y mi cuerpo está relajado y fuerte. Elijo pensamientos que apoyan mi bienestar general. Escucho a mi cuerpo y le doy lo que necesita para una salud óptima. Estoy sano, feliz y radiante. Estoy creciendo constantemente más fuerte, más saludable y más vibrante. Estoy agradecido por mi cuerpo sano y enérgico. Me siento saludable, rica y empoderada. Mi cuerpo sabe cómo curarse a sí mismo y confío en su sabiduría. Soy digna de una buena salud y la busco activamente. Honro mi cuerpo cuidándolo todos los días. Mi mente, cuerpo y espíritu están en perfecto equilibrio. Cada respiración que tomo me llena de vitalidad y bienestar. Irradio buena salud, confianza y calma. Estoy a cargo de mi salud y mi bienestar. Me despierto cada día sintiéndome fuerte y saludable. Estoy libre de dolor y en plena armonía con mi cuerpo. Mi cuerpo es un templo y lo mantengo limpio y vibrante. Soy un imán para la salud, la positividad y el amor. Libero cualquier pensamiento negativo sobre mi cuerpo y abrazo la positividad. Soy digna de una buena salud y energía abundante. Estoy agradecida por la energía y vitalidad que fluye a través de mí. Trato a mi cuerpo con respeto y amabilidad todos los días. Confío en la capacidad de mi cuerpo para curarse y restaurarse a sí mismo. Me encanta cómo se siente mi cuerpo cuando está sano y fuerte. Mi mente y mi cuerpo trabajan juntos en armonía para lograr una salud perfecta. Priorizo mi salud y siempre tomo decisiones que la apoyan. Estoy comprometida a vivir una vida saludable y vibrante. Acepto la sanación en mi vida y confío en el proceso. Estoy en paz con mi cuerpo y sus ritmos naturales. Me perdono por cualquier hábito poco saludable del pasado y elijo seguir adelante con amor. Tengo energía ilimitada y me siento lo mejor posible todos los días. Estoy agradecida por mi cuerpo fuerte y resistente que me acompaña a lo largo de la vida. Mi cuerpo está sano, mi mente está tranquila y mi espíritu está en paz. Cada célula de mi cuerpo está llena de salud y vitalidad. Estoy lleno de energía y vitalidad y mi mente está tranquila y en paz. Atraigo salud pura y energía positiva a mi vida. Mi sistema inmunológico es fuerte y protege mi cuerpo a la perfección. Alimento mi cuerpo con alimentos saludables y curativos todos los días. Amo y respeto mi cuerpo y lo trato con amabilidad. Estoy agradecido por mi cuerpo sano y lo cuido con amor. Mi mente está centrada y clara y mi cuerpo está relajado y fuerte. Elijo pensamientos que apoyan mi bienestar general. Escucho a mi cuerpo y le doy lo que necesita para una salud óptima. Estoy sano, feliz y radiante. Estoy creciendo constantemente más fuerte, más saludable y más vibrante. Estoy agradecido por mi cuerpo sano y enérgico. Me siento saludable, rica y empoderada. Mi cuerpo sabe cómo curarse a sí mismo y confío en su sabiduría. Soy digna de una buena salud y la busco activamente. Honro mi cuerpo cuidándolo todos los días. Mi mente, cuerpo y espíritu están en perfecto equilibrio. Cada respiración que tomo me llena de vitalidad y bienestar. Irradio buena salud, confianza y calma. Estoy a cargo de mi salud y mi bienestar. Me despierto cada día sintiéndome fuerte y saludable. Estoy libre de dolor y en plena armonía con mi cuerpo. Mi cuerpo es un templo y lo mantengo limpio y vibrante. Soy un imán para la salud, la positividad y el amor. Libero cualquier pensamiento negativo sobre mi cuerpo y abrazo la positividad. Soy digna de una buena salud y energía abundante. Estoy agradecida por la energía y vitalidad que fluye a través de mí. Trato a mi cuerpo con respeto y amabilidad todos los días. Confío en la capacidad de mi cuerpo para curarse y restaurarse a sí mismo. Me encanta cómo se siente mi cuerpo cuando está sano y fuerte. Mi mente y mi cuerpo trabajan juntos en armonía para lograr una salud perfecta. Priorizo mi salud y siempre tomo decisiones que la apoyan. Estoy comprometida a vivir una vida saludable y vibrante. Acepto la sanación en mi vida y confío en el proceso. Estoy en paz con mi cuerpo y sus ritmos naturales. Me perdono por cualquier hábito poco saludable del pasado y elijo seguir adelante con amor. Tengo energía ilimitada y me siento lo mejor posible todos los días. Estoy agradecida por mi cuerpo fuerte y resistente que me acompaña a lo largo de la vida.